Y ese domingo le llegó a la cantante Arely Senao con su música, pese a que su infancia no fue la de una niña común y corriente. El recuerdo más importante para la cantante se remite al día en que le regalaron por primera vez una muñeca. Mi primera muñeca me la regalaron cuando yo tenía 10 años y no me parecía mentira tener un juguete. A mí me tocó un poquito duro, pero esa vida también me pareció muy linda porque me formó para ser quien soy ahora. El programa de los domingos, el programa era ir a un parque a verlos tirar cometa, acompañarlos, a que comieran un heladito y pobremente uno tenía solo para eso. Entonces, éramos felices en un parque, ellos tirando sus cometas y comiendo un helado y devolviéndonos para la casa. La falta de recursos económicos también limitó la formación académica de Arelys. Sin embargo, hizo un llamado a aquellos que quieren incursionar como nuevos artistas. Yo no pude terminar el estudio porque no teníamos con qué, éramos una familia muy pobre, pero yo paso por una universidad de una u otra manera, siento la frustración de no haber podido estudiar. Qué rico que las artistas de esta época sean artistas, comunicadoras sociales, abogadas, que sean artistas con un título, que no dependan solamente de una carrera, de si hay toque o no hay toque, porque esta carrera a veces está arriba, a otras veces está abajo, es una montaña rusa. Entonces, qué bueno tener otra cosa para vivir y qué bueno tener otro conocimiento para aportar a nuestra carrera.